¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Taco House. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro pequeño video de análisis y listado de precios de cada una de las cartas de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! que se llama Legendary Duelist White Dragon Abyss. Esperemos que les guste y que sea de mucha utilidad para ustedes para que tengan una referencia de cómo poder comprar y a qué precio poder adquirir las cartas de esta expansión. Esperemos que les guste. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con los precios de las cartas. Sin lugar a dudas, las más caras son estas. Serían la Bingo Machingo que no muy sale, short print, ultra rara y anda aproximadamente, aquí les voy a mostrar la lista de precios para que vean que no es falso. Lo más barato que la van a encontrar son 500 pesos. Lo normal es 600 ahorita. Casi no sale. En un case aproximadamente le van a salir 3 o 4, así que cuesta bastante que salga. Y un precio exagerado sería 800 pesos. Hablamos de mínimo 25 dólares, normal 30 dólares y muy muy pasado 40 dólares. En el caso del Blue Eyes Chaos Dragon, que es el nuevo ritual, normalmente lo van a ver entre 250 pesos hasta un máximo de 500, siendo un precio recomendado de 300 pesos. Con que lo consigan en 15 y 17 dólares, va a estar perfecto. Vamos a pasar al siguiente monstruo que es el Blue Eyes Chaos Dragon. Carta nueva también. El Blue Eyes Chaos Dragon lo van a estar encontrando entre 8 y 15 dólares. Nosotros recomendamos que paguen 10, o sea, 200 pesos mexicanos. Eso sería lo ideal. Pasamos al nuevo Photon, que sería Starlish Photon Blast Dragon. Este anda bastante económico. Anda en un precio aproximado de entre 80 y 150 pesos. Nosotros recomendamos que paguen 100, no más. Posiblemente baje un poquito más en un par de días. Es normal. Posiblemente pueda subir también. Depende de la cantidad de cartas que quieran. También tenemos al ritual ya conocido, el Blue Eyes Chaos Dragon. Aconsejamos que paguen 80, 100 pesos máximo. Realmente es una carta que ya existía, que tuvo reimpresión. El precio mínimo sería de 80 pesos, de 4 o 5 dólares. Este es el que recomendamos también. Pero lo van a ver hasta en 120, 150. Me parece una exageración. 5 dólares bien pagados. El Photon Orbital lo veo un poquito caro. Lo veo un poquito caro. Pero anda en aproximadamente en los 100, 120 pesos. 5 o 6 dólares. Yo creo que se va a quedar en 4 más o menos. Pero si pagan 5, está bien porque ahorita está caro. El nuevo 5 de los Blackwing, este sí está caro. Lo he visto en 9 dólares en la mayoría de las tiendas. Hablamos de 200 pesos mexicanos. Los recomendados serían 170. Le vamos a dejar la lista de precios en el Toku House. Para que puedan verlo. Los recomendados serían 170 pesos. Y lo máximo que pueden pagar por él, si es que realmente les surge, sería unos 250. 12 o 13 dólares. La nueva fusión de los Ciber Dragones. El más bajo que van a encontrar son 150 pesos mexicanos. Aproximadamente 7 dólares. El precio de medio, el recomendado. Sería de 200 pesos mexicanos, 9 dólares y cachito, casi 10. Y lo exagerado serían 300 pesos, 15 dólares. No he visto que alguien los compre así. Pero sí he visto que los tratan de vender. Recuerden que si el Ciber Dragon sube, o sea, empieza a ganar, esta carta puede incrementar su valor, ¿no? Así que traten de conseguirlo a buen precio para que no les vean la cara. El Photon Hand, no sé qué tan buena vaya a ser. Pero le he visto que anda entre 4 o 5 dólares, unos 100 pesos mexicanos. Puede ser que baje. Puede ser que baje. Esto es lo más que me sale de la expansión. Vamos a empezar con las super raras. La Vizactor Melo, Melo Madonna. La van a ver entre 1 y 2 dólares. Es el precio recomendado. Máximo 3. El caro de los super raros es el nuevo Blackwing, el Simoon. Lo he visto aproximadamente entre unos 4 o 5 dólares. No sé si se vaya a mantener así mucho tiempo. Pero me parece que a mi punto de vista, los 4 dólares están muy bien. El Galaxy Eye es un monstruo que ya existía. 1 o 2 dólares, bien pagado. Al igual que el Galaxy Knight, 1 o 2 dólares. Las magias y las trampas. Estas sí están caras. La Ciberlada Fusion la van a encontrar en 5 dólares. Y es el precio recomendado. Tal vez si tienen fortuna y piden rebajas, las pueden dar en 4 o 3. También la pueden ver hasta en 7 o 8 dólares. A mi me parece que 5 dólares está muy bien pagado. La nueva magia Blue Eyes también la van a encontrar. Entre 2 o 3 dólares. Máximo 4. No paguen más de 4 o 5 por ellas, a menos que le vean futuro. Si ustedes creen que esta carta va a ser muy utilizada en un futuro. Y que deben de comprarla porque si no va a subir. No paguen más de 6 dólares por ella. La nueva trampa, Blue Eyes. Me gustó mucho que no saliera todo tan caro. Así que es muy, muy buena idea que la puedan comprar. No está tan cara como yo pensé que iba a estar. Le calculamos aproximadamente 50 o 60 pesos mexicanos. 3 o 4 dólares, no más. La Cibernetic Revolution le van a estar viendo entre unos 1 o 2 dólares, 3 máximo. De las raras, casi todas andan entre 1 y 2 dólares. Yo recomiendo que paguen 15 pesos mexicanos. Hablamos de casi 1 dólar. 75 centavos de dólar. Por cada una de las raras no hay ninguna que valga más. Ninguna. Realmente ninguna vale más. Ahí debemos dejar la lista de precios. Y en cuanto a las cartas comunes. Las fusiones yo las veo en 5 o 10 pesos. O sea, un 50 centavos de dólar. Realmente no hay nada que pase de 50 centavos de dólar. Tal vez el ojo azul. Lo puedan ver, está en un dólar. Pero de ahí, no creo. Lo otro que podría ser cara. Sería la Maiden. Pero yo creo que el ojo azul, 10 pesos mexicanos. 15 máximo. Igual que esta y esta. Pero lo demás, sí, sí. 5 o 10 pesos cada una. Está en perfecto precio. Las magias. La Caos Forma es la más cara, la común. Incluso vale mucho más que algunas raras y supers. La he visto hasta en 50 pesos, lo común. Yo les aconsejo que no paguen más de 30 pesos. Que es el precio recomendado. Ya por mucha desesperación que no haya en su ciudad. Pues la pueden comprar hasta en 40 o 50. Pero no se los recomiendo. Paguen 1 o 2 dólares máximo. Y muy bien pagados. Igual a Melodía y a Dragon Shrine. Perdón. Un dólar. Mucho. 50 centavos de dólar, 10 pesos. Muy bien pagados. Lo demás. Pues es algo que ya teníamos. Todas las demás valen 5 pesos. 3 pesos algunos. Por ejemplo, la XL Lite. No sirve para nada. 3 pesos. Bueno, no sirve para nada en cuanto al meta. Porque para el deck fotón es perfectamente utilizada. Igual que el Power Bond. Nosotros llamamos a que no es interesante o que no sirve porque en el meta no tiene una relevancia. O bien para ser un deck competitivo tampoco tiene relevancia. Pero en cuanto a los arquetipos. Las cartas arquetipos 5 pesos están muy bien pagadas. Pueden buscar rebaja. La tercia, por ejemplo, de estas la pueden buscar en 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos. Como ustedes quieran. Siempre se puede llegar a un acuerdo. Lo más importante es que si tienen la posibilidad, consíganse 3 Dragon Shrine. Porque siempre sirven los decks. Consíganse 3 melodías por si van a armar Deck Blue Eyes. Y si van a armar Deck Blue Eyes Ritual. Consíganse los Caos Fall. Esta sería la lista de precios. Vamos a pasar a lo que es el análisis. Lo vamos a hacer muy breve. Siempre catalogamos análisis en varios aspectos. Colección, jugabilidad y relación precio-dinero. En cuanto al precio. Me parece que es una muy buena opción comprar una caja de estas. Algunos sobres. Porque el precio es muy económico. Hablamos aproximadamente de 2 dólares cada sobre. De 66 dólares cada caja. En pesos mexicanos serían 40 pesos por sobre. 1200 por caja. Una inversión bastante económica. Y que si tienes la fortuna de que te salga la Bingo Machine. El nuevo Ritual o el Solid. Te va a reituar bastante bien. Sobre todo porque trae muchas cartas comunes que son utilizables. O que mucha gente está buscando. Ahora bien. En cuanto a. Eso es en cuanto a precio-calidad. Yo le doy un 8 en cuanto a precio-calidad. En cuanto a colección. Pues. Que se puede decir. Los arquetipos Blue Eyes, Cyber Dragon y Blackwing. Son muy coleccionables. Mucha gente los juega. Así que es una muy buena forma de obtener cartas nuevas. Para tu Deck ya. Ya viejo. En ese aspecto yo le doy un 9. Porque nos trae mejores formas y más opciones para poder jugar nuestros decks viejitos. Y a los que nos gusta estar pegados con la nostalgia. Es perfecto. Por último. Jugabilidad o relación frente al meta. No creo que nada de acá vaya a ser muy muy importante. Muy relevante. Tal vez si vemos que el Blue Eyes se empieza a topear. Pues la Bingo puede ser una gran opción para que sea la carta relevante del meta. Al igual que también lo puede ser. Pues la nueva fusión Cyber Dragon. Si el Deck Cyber Dragon toma fuerza. La vamos a estar viendo mucho por acá. No. No veo nada más. Que pueda tener impacto en el nuevo metajuego. Estamos muy acostumbrados a los links. Y pues creo que así será un buen tiempo. Así que eso será lo único que no me gustó de la expansión. Que si quieres jugar o armar un deck competitivo. Un deck meta. O a través del meta actual. Pues realmente está muy muy limitado. En ese aspecto si le doy un 4 o un 5. No creo que pueda pasar de ahí. Me hubiese gustado que viniera algún estaple para poder utilizarlo. Si recuerdan en el Indari Duelis de Kaiba. No. En el primero. En el del faraón. Venía Carrof de Maes y cosas así. Así que valía la pena. Pero en este. Pues realmente no hay nada genérico. Todo es de arquetipo. Al igual que el de Pegasus. Así que hasta ahí nada más. ¿Qué nos gustó de la expansión? Vienen cartas muy buenas. Vienen reimpresiones que estábamos esperando. Como Dragon Shrine. Como la melodía. Pero. Todo tiene un pero. Viene mucho relleno. Eso no me gustó. Vienen muchísimas cartas a Visactor. Y no me refiero a que no tengan que venir. Obviamente si viene un refuerzo a Visactor. Pues tienen que venir cartas a Visactor. Pero viene demasiado. Al igual que. Que el Blackwing. Y lo peor de todo el caso. Es que ni siquiera puedes armar un deck con eso. Eso me hubiese gustado que Konami hicieran. Miren. Sacaron. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La van. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce cartas Blue Eyes. Si tienes la fortuna de que te salga todo de a tres. Pues vas a tener treinta y seis cartas. Lo cual ni siquiera complica tu deck. Ni siquiera te va a permitir armar un buen deck. Y es igual con todas las demás. Que me hubiese gustado. Sabemos que el Alice Hector. Es un arquetipo que en esta expansión vino de relleno. Porque. Pues siempre tiene algo de relleno. Me hubiese gustado. Que Konami se tomara la molestia. De mandarnos un deck ya armado para jugar. El Alice Hector es relativamente barato. Es un arquetipo que no tiene relevancia dentro del meta. Así que nos pudo haber mandado el deck completo. Y. Mediante la compra de la caja. Puedes tener la oportunidad de armarlo. Eso ya se ha estado genial. Pero no pasó. Nos dejó nuevamente a medias. Nos mandó dos o tres cartas. Y no digo que estén mal. Pero no nos ayudan en nada. Sobre todo los jugadores nuevos. No les ayudan en nada. Eso es lo único que si me sigue molestando de Konami. Yo estoy de acuerdo que en cuanto a los de competitivos. Tengan que sacar varias expansiones. Porque es parte del negocio de Konami. Es lo que los ayuda a seguir subsistiendo. Pero. Me hubiese gustado mucho que. Por primera vez empezaran a pensar los jugadores nuevos. Comprar sobres es caro. Pero si tienes la oportunidad de armar algo. Con esos otros que estás comprando. Pues es mucho más sencillo. Eso sería todo nuestro análisis. Me hubiese gustado que venía alguna otra cosa que. Redituara en valor estándar. Al que está comprando la caja. Si estás buscando refuerzos para tu deck blue eyes. Blackwing o Cyberdragón. Esta es la caja para ti. Cómprala. Porque la bingo está cara. Pero si estás buscando una caja. Para mejorar tu deck meta. No vale la pena. Realmente no vale la pena. Esta caja es para coleccionistas. Por eso se llama. Deolistas legendarios. Y así se tiene que tomar. Tenemos que entender. Que es una caja para este tipo. No es para el metajuego. Te van a salir cosas muy buenas. Para coleccion. Y para mejorar tu deck. Pero solamente eso. Esperamos que les haya gustado nuestro análisis. Nuestra lista de precios. Que también estará en la Taco House. Dentro de un par de días. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima. Chao.